Nuestra piel es un órgano asombroso, ya que gracias a él estamos protegidos de bacterias, hongos, parásitos y virus externos, protegiéndonos contra las infecciones. Pero ¿qué pasa cuando sufrimos una caída, sufrimos raspones o cortes? El riesgo de infección aumentaría rotundamente, ocasionando en varias oportunidades infecciones muy fuertes. Por eso presta mucha atención a este video porque te daré algunos tips para detectar si una herida está infectada. Para definir esto es necesario distinguir entre contaminación, que es la simple presencia de bacterias que se encuentran en una superficie de la herida sin proliferarse, colonización, que es la presencia y proliferación de microorganismos sin respuesta del huésped, ocurre frecuentemente en heridas crónicas, infección, que se define como la condición donde el cuerpo o parte del cuerpo es invadido por un organismo patógeno, y bajo ciertas condiciones favorables el organismo se multiplica y produce efectos dañinos, que también puede ser de manera crónica o aguda. Para saber si una herida está infectada tan solo hay que observar cómo evoluciona. Los microbios se instalan en los tejidos de las heridas impidiendo su curación, empeorando el estado. Combatir la gravedad de la herida dependerá de la gravedad de la lesión, donde lo más recomendable es que sea vista por el personal de la salud. Hay diferentes tipos de heridas, unas necesitan una atención más urgente que otras. Hay heridas abiertas, cerradas, pulsantes, cortantes, abrasivas, laceraciones, heridas quirúrgicas y quemaduras, que las últimas las veremos en próximos videos. El primer paso que debemos realizar es determinar la gravedad de la lesión, si es profunda o superficial. Recuerda que así sea superficial cualquier herida puede complicarse, siendo las profundas las que pueden contraer infecciones fuertes. Si es el caso de una herida profunda, no lo pienses dos veces y dirígete al centro de salud más cercano. Recuerda que las heridas profundas y con el mínimo cuidado pueden llevar a infecciones generalizadas, ocasionando en algunas oportunidades shock séptico, poniendo en peligro la vida de la persona. Da lo mismo si también es una herida la cual ha sido ocasionada por un objeto punzocortante, por un clavo o material oxidado. Es importante también acudir al centro de salud para recibir la vacuna antitetánica como medida profiláctica. De lo mismo modo, si has sido víctima de mordedura de perro o animal salvaje, acude a colocarte la vacuna antirrábica y evitar complicaciones a corto y largo plazo. Cuando una herida está infectada, en el enrojecimiento e hinchazón de la zona es lo principal que se puede observar. Esto es señal de que la herida va por mal camino y si esto continúa por más de cuatro días, es de vital importancia que esta herida sea vista por un personal de la salud. Otro de los signos que podemos observar en una herida infectada es el aumento de calor en la zona afectada. Otro signo más característico de una herida infectada es la supuración y esto se da debido a un constante enfrentamiento de nuestras células de siria blanca con el microorganismo invasor. Este enfrentamiento y posterior muerte de estos forman una aglutinación blancuzca llamada pus, desprendiendo un olor fétido si no es tratada correctamente esa herida, siendo otra de las características importantes para saber si una herida está infectada. Aunque no siempre una herida con pus desprende un olor fétido, este olor es característico solo cuando la herida está infectada. Como última característica de una herida infectada es sentir punzadas en el área afectada. Espero que este video haya sido de tu agrado y como recomendación final, te animo a que visites mi página web www.polsander.com y te suscribas a tu boletín para estar informado de todos los videos y novedades que pasan en mi canal y en mi sitio web. Simplemente introduce tu nombre y tu correo electrónico y automáticamente estarás dentro del área de miembros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en próximos videos.